Amigos, yo no sé si se han dado cuenta, pero cada vez hay más censura, incluso de textos, de películas o autores que antes habría parecido imposible prohibir. A veces parece que vivimos en la novela Farenheit de Bradbury. Y no es que algunas ideas no sean censurables, pero de verdad hay que preguntarse si vale la pena sacar a las personas de su contexto histórico para juzgarlas con los criterios de nuestro tiempo. Y en este tenor, vale la pena preguntarse si la tendencia en la censura sigue igual, si valdría la pena entonces censurar a Aristóteles. Y no lo digo en broma. ¿Sabían ustedes que Aristóteles defendía la esclavitud, que era sexista y un largo etcétera más? ¿Ustedes creen que por eso habría que tirar sus libros a la boguera? De este tema habla el nuevo video de Cliché, nuestro canal de filosofía. Por favor, no dejen de verlo. Les dejo el link en la descripción y en los comentarios del video. Recuerden que apoyando estos proyectos ayudan a que el equipo de Estilocracia siga publicando más videos de estilo diariamente para ustedes.